En esta celebración de la Asunción de María a los Cielos en cuerpo y alma, nos alegramos con la Virgen del Sagrario, que nos enseña y nos ayuda a vivir con gozo y alegría nuestro ser cristiano. Un saludo muy especial a la señora Alcaldesa, a toda la Corporación Municipal, también a las autoridades civiles, militares, judiciales, religiosas. Un saludo muy especial a la esclavitud, a la cofradía de la Virgen del Sagrario, que con tanto cariño cada año prepara estas fiestas, que son para todos nosotros, para todos los toledanos, un motivo de gozo y de alegría. Tres pueden ser como lo que clave es para vivir esta fiesta. Hemos leído el texto tan hermoso de la Asunción de María a los Cielos, o mejor dicho, el texto de la Visitación, pero que tiene trasfondo la figura de María, nuestra Madre. Siempre la Iglesia creyó en la Asunción de María a los Cielos. Cuando el Papa Pío XII hace esta declaración, dice porque estaba ya en todo el pueblo de Dios y que está expresado preciosamente en el prefacio, convenía que no conociese la corrupción del sepulcro aquella mujer que llevó en su seno al autor de la vida, que es Jesucristo. Pero hay como tres claves que nos pueden ayudar en estos momentos, en los cuales estamos también pidiendo a la Virgen, nuestra Madre, que cese ya de una manera definitiva la pandemia. Ayer en un pueblo de La Jara, ante la Virgen también su patrona, pedía yo, como vamos a hacer también hoy, con la entrega de ese pectoral como gesto y cariño hacia la Madre de Dios. Vamos a pedirle que cese, que ante tanto sufrimiento de una sociedad que vive dramáticamente en esta noche oscura, y que pedimos al Señor que poco a poco, con la colaboración de todos, vayamos saliendo y podamos vivir eso que dice tan bonito el Papa Francisco, que vuelva la alegría y la fiesta a nuestros lugares, a nuestras tierras, a nuestros pueblos. Por eso esas tres claves se resumen a la luz del Evangelio de la Visitación. Yo, brevemente, la voy a tratar de explicar. Lo primero es que María es la mujer caminante. La Virgen del Sagrario siempre ha sido una madre caminante. Ella camina con nosotros. He contado muchas veces aquella pregunta que le hacía una vez a una madre, alguien que no tenía que hacerle esa pregunta, pero contestó a la madre magníficamente. ¿A cuál de tus hijos quieres más? ¿Cuál de tus hijos quieres más? Pues a todos, ¿no? Pero a aquella madre se le quedó mirando aquella pregunta, aquel que le preguntaba, pues mira, te voy a contestar, aunque no está bien hecha la pregunta, pero te voy a contestar. Al que más quiero siempre de mis hijos es al pequeño hasta que crezca. Al segundo, al que está en un largo viaje, que es la vida, hasta que vuelva. Y el tercero, al que está enfermo, por eso María, saluda a los enfermos en estos momentos, cuida de todos nosotros, de todos los que vivimos en este valle de lágrimas. Por eso, la Virgen del Sagrario, como la Virgen de la Visitación, ha caminado con nosotros, ha caminado con Toledo, ha caminado con las dificultades, está a nuestro lado. Es la mujer que creyó que para Dios nada hay imposible. Segundo, María es caminante con nosotros, pero también nos alienta en la esperanza. Vida, esperanza y dulzura. Ella nos alienta también en la esperanza. Por eso, creo que no habrá una vocación tan relacionada con la Eucaristía, como es la ciudad de Toledo, como es la Virgen del Sagrario. Me refiero, es que hace hincapié en lo que vive Toledo, que es del Corpus Christi, y de su amor profundo a la Eucaristía, y de su amor profundo a sus raíces cristianas. Por eso me encanta esta devoción. La Virgen del Sagrario, Eucaristía, devoción eucarística, comunión. La Eucaristía que tiene esas tres características que dice precisamente y que habla tanto la Iglesia. La Eucaristía es comunión, es celebración, y es, sobre todo, adoración. La Eucaristía que nos enseña celebrada, comulgada y adorada. Y eso es lo que nos recuerda la Virgen del Sagrario. Su tesoro es su Hijo, que lo entrega, que lo da, que continuamente se está ofreciendo, y que ella vive gozosamente una entrega total y absoluta a los planes de Dios. Por eso, la Virgen no solo es caminante del Sagrario, también acompaña, y nos ha acompañado siempre en todos los momentos de nuestra vida. Es esa mujer que siempre vivió entregando su vida por amor como madre, y que también nos ayuda en todos los momentos de nuestra vida a acompañar todos los momentos de sufrimiento. Cuando hace un tiempo, hace ya tiempo, yo pensé que había que hacer una campaña de pedir para el cese de la pandemia, donde se han sumado prácticamente todas las patronas de toda la archidiócesis de Toledo. Hoy mismo, en estos momentos, el señor Nuncio de su Santidad en Guadalupe, también presidiendo la Misa del Peregrino, va a hacer también este gesto de pedir para que cese ya estos momentos de dificultad y estos momentos que tanto drama está todavía acompañando a tantas y tantas familias, a tantas personas, a tantos lugares de la Tierra. Necesitamos que ella nos ayude en estos momentos. Nosotros, como creyentes, sabemos que necesitamos de la Madre y que ella nunca deja de echarnos una mano. Ella es la mujer que está ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Y termino, tercero. La Virgen también nos enseña, no solamente que camina a nuestro lado, la Virgen del Sagrario, no solamente que nos acompaña, también es peregrina de la fe. Es hermosísimo este texto del Magnífica, porque dice algo que estamos convencidos, todos los que estamos aquí, que somos cristianos, creyentes, y que queremos ser coherentes con el Evangelio. Dice, preciosamente, feliz, dichosa, la que ha creído. Mirad, solo nos hace feliz la fe. Solo nos hace feliz creer. Solo nos puede llenar plenamente el corazón una fe que me dice y que da pleno sentido a mi vida y a mi existencia. Como decía el Papa Francisco, citando a Henry de Libat, es verdad que se puede hacer un mundo sin Dios. Es verdad. Es verdad que se puede construir una sociedad sin Dios. Y, de hecho, muchas veces sucede. Pero también es verdad que cuando se construye una sociedad y un mundo sin Dios, la sociedad no es más humana. No es más humana. Al contrario, es más inhumana. Porque no se pone en el centro al hombre, a la persona humana. Se pone otros intereses. Por eso lo que es importante es que descubramos esto feliz, dichosa, la que has creído. Por eso, agradecemos a la Virgen del Sagrario que nos haya acompañado este tiempo largo ya de sufrimiento. Pero también le pedimos que cese ya tanto sufrimiento como aqueja al corazón humano esta crisis generalizada que empieza a ser conflictiva en tantos puntos del mundo y que no sabemos cómo, muchas veces, cómo dar respuesta. Nosotros, desde el cristianismo, queremos, desde María, nuestra Madre, desde la fe, vivir una y otra vez el gozo y la alegría inmensa de saber que todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Virgen del Sagrario, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Jamás se ha oído decir en la oración que yo he compuesto para pedir todas las patronas de la archidiócesis para el cese de la pandemia, acordaos, oh viadosísima Virgen María, cita preciosa de San Bernardo, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos haya sido abandonado. Cuando acudimos a ti, Señor, que eres la alegría, María, cuando acudimos al Señor que nos ayuda, que recordemos que jamás ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu protección haya sido abandonado de ti, Madre, por eso acudimos preciosamente en este día y te pedimos de verdad que nos ayudes a vivir con la alegría y la esperanza de quien ha conocido el amor. Virgen del Sagrario, ruega por nosotros. Pueblo de Toledo, cuando confiemos, a la reina y madre, la madre de Dios. ¡Gracias!